Ramón, esta es muy alta para ti, esta es muy alta para ti Ramón Es que a mí me gustan las altas Esta es demasiado alta para ti Ramón, no te sirve Me gustan altas, me gustan que me dominen No es de tu talla No, ninguna es de mi talla, a mí es de 1,59 ¿Qué me vas a dejar? ¿A una hobbit? A mí me va a hacer la risa del Virgen Virgen siempre quiere tener todas para él y no le deja nada para los demás